A ver, van... A ver, tiene que ser contacto ahí. Ah, tal vez si se puede grabar. Sobre eso. Hazle un contacto. A ver, yo le subo volumen. Sí, mira. Ahí está. Si conecta el John se ha sentido. A ver. A ver. Aquí hay bien rico. Ah, va a estar bien loco, güey. Te siento que me van a arder los huevos. No, güey, en la mano, güey. Puedo tenerla en la mano, güey. Subele. Ya lo aprendí. Ya lo aprendí, ese pendejo. Es encendido, güey. Es encendido, güey. Es para arriba, ¿no? Ay, puto, ya está. ¿Está bien? ¡Ah! ¡Oye, güey! ¡Ah! ¡Le subí todo! ¡Híjole! No, mami, yo sentí todo aquí en el brazo, güey. Yo no sentí nada. En las piernas. En las piernas. Indigo. No sentí nada, güey. No sentí nada, güey. A ver, mete uno en el culo. ¿Cuántos nalgas? ¿Cuántos nalgas? A las nalgas, güey. Todos en las nalgas. Davao, Gucci, Ben-Pueña Brains, Gira, 23 две. ¡Vacid uno! ¡Vacid uno! ¿Para nada, trabaja? ¡Vacid dos. Es naguyar 사람이, Apid dos ne rigur de dope!